Señoras y señores, ¿cómo le va? Bienvenido a este espacio de economía aquí en 24 Horas. Gracias por la preferencia de cada jornada. Si usted es un emprendedor o emprendedora, tiene su negocio de MIPIMES, no pierda la fe que este año 2021 puede mejorar en lo que resta justamente de estos meses. Porque desde las Naciones Unidas están apuntando a invertir un total de 30 millones de dólares. Y tenemos justamente la placa para hablar de esta situación. Porque el Foro de Posibilidades de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos estima adquirir de Paraguay bienes y servicios en lo que resta de este año. Un valor total llegaría a 30 millones de dólares. Del total de bienes y servicios contratados por este Departamento de las Naciones Unidas, el 89% de la mira está puesta en las MIPIMES. Así es que es muy importante esto que estamos comentándoles a ustedes. En la siguiente placa justamente hay más detalles para compartir las compras y contrataciones. Este año tendrían un enfoque especial en sectores relacionados a, atención, agricultura, salud y también infraestructura. La UNOPS, por sus siglas, reitero, es un departamento de las Naciones Unidas, un proyecto de desarrollo. Se va a enfocar en empresas lideradas especialmente por jóvenes, también por mujeres y a esas empresas con enfoque social. De igual forma, este proyecto apunta también a la capacitación de emprendedores y emprendedoras. Así es que es muy importante destacar este proyecto que se va a hacer realidad como están las cosas en los próximos meses de este año. Y va a apuntar, reitero, a las muy golpeadas MIPIMES, un sector bastante realmente vulnerable en medio de la pandemia. Vamos a cambiar de información, ¿les parece? Y vamos a apuntar al rubro lácteo. Hace poco tiempo les contaba a ustedes de que un aumento del 7% de forma gradual se va a dar en los costos de la leche y también sus derivados. Pero ahora hay algo importante y positivo para compartir. Se espera que la exportación de lácteos y derivados pueda llegar a unos 40 millones de dólares. Y es un repunte importante también en cuanto a las exportaciones. Y aquí, gracias a la placa que habla de exportación de lácteos, vamos a hablar de detalles. Representantes del rubro lácteo, en este caso de la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos, apuntan a que la exportación llegará a unos 40 millones de la moneda americana. ¿Qué es lo que ayuda a esta cantidad de plata que está en la mira? Los buenos precios pagados por litro de leche y sus derivados que favorecen evidentemente la perspectiva de exportación. Aquí hablando justamente de la producción. El 13% de lo que se hace en Paraguay va a mercados internacionales. ¿Y cuáles son los destinos? Vamos a compartir en la siguiente placa. Saber dónde va la leche paraguaya y también sus derivados. Van aquí en esta parte del mundo. Bolivia, Chile, Brasil. Luego apuntamos más arriba. Cuba, Turquía, Dubái, Taiwán, República Dominicana, entre otras naciones. Esto pudo haberse extendido también, señora, señor. Pero con todo lo que ha generado la crisis del COVID-19, penosamente no se pudo abrir nuevos mercados para productos lácteos nacionales que, ojo, atención, están muy bien considerados también a nivel internacional. Ahora quiero cerrar este bloque de economía hablando un poco de la calificación de riesgos que tiene nuestro país, teniendo en cuenta un estudio reciente de Standard & Poor's, que es una de las tres calificadores de riesgos más importantes del mundo. Nos califican como un país con perspectiva estable. Y vamos a apuntar justamente esto, lo que tiene que ver con la calificación de riesgo. Para entender esto justamente, ¿qué es una calificación de riesgo? ¿De qué nos están, cómo nos están midiendo? La calificación de riesgo es una percepción sobre la capacidad de una contraparte de cumplir con obligaciones contractuales. Es de alguna manera saber el riesgo que representa mantener relaciones comerciales, contractuales o inversiones con otro sujeto comercial. Es decir, miden que Paraguay pueda seguir o no cumpliendo con sus compromisos externos, por sobre todas las cosas. Ahora justamente vamos a ir a esto. La calificación de riesgo apunta a que Paraguay mantiene la calificación de estable, entre comillas, según la calificadora de riesgo internacional. Este informe dice que nuestro país se mantiene entre las pocas naciones de esta región que logra mantener su calificación y perspectiva en un escenario marcado por los efectos de una de las peores crisis económicas generada por el COVID-19. Y la siguiente placa sigue hablando de esta calificación. La calificación de Paraguay se basa, según el estudio, en la estabilidad macroeconómica, hablando siempre de lo general y la prudencia fiscal de larga data, señala el informe. El análisis también apunta a que la economía nacional tenga un repunte del 3.5% a final de este año y se acerca a un crecimiento del 4% a partir también de este mismo periodo de tiempo. Así es que estamos bien calificados, por lo menos desde el punto de vista internacional. Eso hace falta que se refleje en la economía, en la microeconomía, por sobre todas las cosas, para que todos podamos vivir en un ambiente económico mucho más estable. Gracias por la atención. Sí, hay más informaciones luego de esta breve pausa. Gracias.